Aquí ya, en Instagram. Ya, ya mandé por acá también. Hola, hola. Me está mostrando la pantorrilla que todo el mundo me hace pantorrilluda. Gracias. Hola, 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 hola. Qué risa. Ahí me quedo en mi vida. Ya estamos en la vida. Me quedo en la palabra con mi madre. Por la mañana, ¿eh? Claro, ya lo estamos mirando acá. ¡Hola, hola! Y ya mandé el código y ya tenemos. ¡Hola! Es un minutico que el hombre ponga el código que lo van a meter en la plataforma. Ah, perfecto. Súper, súper. Pero yo me veo aquí, no hace nada. Súper, 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 súper. ¿Estamos al mismo nivel? Sí. Es que no me doy el retorno. ¡Hola, hola, 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 hola! Estamos en misilares. Acá lo estamos en misilares. Muy bien. Estoy como mal peinada hoy. Hola, 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 hola. ¿Y ya estamos? ¿Cuánto combo hay? ¿Cuánto combo? ¡Vente ya, Bubi! Un abrazo. ¡Grande abrazo a todos! Ya vamos por el Facebook y por el YouTube y como dirían en Brasil y por el Instagram también. Y por acá también con Melisa Martínez Artuz. Sí, señor. Para hablar de Junior de la Selección Colombia. Arranqué aquí antes. Me cogieron que todos los preparativos todavía acá. Y ya lo vamos a ver. Estamos sincronizando. Sí, es que estamos sincronizando. Sí, sí, sí. Muy bien. Ya nuestro productor nos da el listo bueno y arrancamos en Facebook de mi guada y también... Bueno, ya estamos a vivo, a vivo, a vivo, a vivo. A través de Facebook y a través de YouTube, mi jugada.co. A través de Instagram, Melisa Martínez Artuz y a través de Jorge Bermúdez H. multi-plataforma, multi-stream, que ya van los entendidos, diría Albocha Jiménez. Sí. ¿Conociste a Albocha Jiménez? Sí, por supuesto. De años, de antaño. ¿Qué tal? Bien, Melisa, ¿cómo vamos? Buena noche. Muy bien. Felices, contentos de estar acá con la gente, con ustedes. Le digo una cosa. Tengo un dolor de espalda. ¿Y eso? Bueno, se me ocurrió este fin de semana, que quedé sola en casa, verme todos los clásicos. Todos, de principio a fin, todos. Y el único que no me pude ver, porque estaba en el estadio, que era el clásico de Equidad Patriotas, lo vi en vivo. El clásico andino, llamémosle. El clásico de la región andina. Llegué y retrocedí y me alcancé a ver los últimos instantes también. Mejor dicho, este fin de semana consumí todo el fútbol que pude, los clásicos y demás. También pimponí con River, pimponí con Barcelona. Mejor dicho. Nosotros transmitimos tres clásicos del fútbol colombiano. Sí, señor. Con toda la combo de mi guada.co. Bien, muy bien, afortunadamente. Muchas gracias. Estuvimos en Junior Unión Magdalena. Sí. Estuvimos también en Nacional Medellín. A mí Junior Unión Magdalena, sí. A mí Junior, pero ya vamos a desarrollarlo. Y también en Cúcuta, Bucaramanga. Ah, ese me gustó. ¿Y sabe qué? Me fui al minuto noventa y tres. Ah, se perdió el gol. Me fui al minuto noventa y tres y cuando vuelvo, ¿y qué voy yo? ¿Y a qué hora fue esto? ¿Cómo así? Se perdió el gol. Mentira, ni siquiera lo vi. Vi la foto de Sherman Cárdenas celebrando y yo dije, pero si eran locales, ¿qué celebraba Sherman? Después caí en cuenta la victoria. Estaba celebrando la victoria. Sí. Bueno, nosotros ya estamos conectados. La gente va llegando lentamente a través del Facebook de mijugada.com, a través del Instagram de Melissa Martínez Artús, a través del Instagram de Jorge Bermúdez H y naturalmente a través del YouTube de mijugada.com. Estamos en multiplataforma para hacer el programa de todos los lunes, las jugadas de Mel y el Patrón. El mejor programa de apuestas deportivas online de Colombia. El único, el original y el mejor. Jorge Andrés, ¿sabe? Esta semana nos traerá Selección Colombia y ya quiero saber cómo están esos números de mijugada.com para ver a qué le apuesto. Están buenos. Tengo varias preguntas, tengo, mejor dicho, tanto de qué hablar en el día de hoy. Están buenos, están buenos. Sí, lo primero es desearle una pronta, pronta recuperación a Juan Fernando Quintero, que se vaya así rapidísimo el tiempo para que el hombre de River Plate y también importante en la Selección Colombia vuelva de esta dura lesión que le va a tocar afrontar y yo sé que va a tener allí a su lado muchos especialistas, por supuesto, que lo van a ayudar. Lo más importante, el tema mental y el primer mensaje que manda Juanfer me llegó al corazón y creo que el pelado se va a recuperar muy rápidamente. La segunda es para David Ospina, pero ya la cosa está como más clara con David. Igual los golpes en la calda son súper duros y yo creo que también debe seguir bajo la observación que los médicos de su club así consideren. Bueno, nos vamos a meter primero con un resumen del fútbol colombiano. Sí. Como hace ocho días de los clásicos, usted dijo que se los había visto todos. Sí, sí. Así que regálenos. Pero tampoco juegue con mi memoria, ¿no? Ojo que tenemos, ojo que tenemos. No juegue con mi memoria que hay un poco de futbolero acá. Ojo que tenemos las apuestas, las jugadas, las opciones y las cuotas de la Selección Colombia. En eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Ya lo vamos a hablar papel y lápiz porque están buenísimas. En www.mijugada.co, apuestas deportivas online. Arrancamos con el campeonato colombiano. Además, esta semana tenemos fecha FIFA, partidos internacionales. También tendremos la agenda de partidos para que ustedes se programen y para que ustedes apuesten. Pero por supuesto. Para que hagan su parlay, su combo. Para que hagan su combo en www.mijugada.co. ¿Qué le dejó? Últimamente me está yendo mucho mejor. Le está yendo mejor. Ya ha ido aprendiendo. Ya ha ido cogiendo el tiro. Así es. Bueno, Melisa, ¿qué le dejó la jornada del fin de semana? No, me dejó de todo. Arrancamos entonces con el primer clásico, eso de Ricaurte, aunque mandaron a última hora. O sea, que se publicara a última hora la sanción. Hoy Di Mayor manda un correo electrónico. Mejor dicho, no me gustó el manejo del tema de Ricaurte. Y más allá, en el terreno de juego me dejó a Cano, una bestia que me encanta. Pero ojo, Ricaurte está bien sancionado. Simuló una acción que no fue. Hizo equivocar al árbitro del partido, aunque el árbitro tampoco es que tenga defensa. Lo hizo equivocar. No, no, no. Eso no es de percepción. Eso es de observación. Al señor Ricaurte no le hicieron falta. No le cometieron falta. Simuló, el árbitro se la tragó y lo tenían que sancionar. Bueno, yo soy de las que creen que a los jugadores no tienen que salirle la sangre y caerse del ojo en algunos momentos para decir que fue falta. Yo creo que hay un contacto que, y bueno, si bien al final, yo lo que creo es que al final el manejo que se le dio al tema no me pareció el correcto. Entonces ahí arranca, y con eso arrancaron los clásicos. Sí, el problema fue que anunciaron la sanción, el viernes la tenían que haber anunciado en el boletín del miércoles y listo. Es que no había nada que hacer. El tipo simuló, el tipo simuló y no hay nada que hacer. Bueno, vamos a seguir entonces, Jorge. Hablaba del Medellín. Sí, hablamos del clásico. Me gusta Cano porque a mí siempre me encanta que Cano haga gol. Además de eso, bueno, el tipo que se metió a la cancha, es que creo que del clásico paisa lo que nos quedó en la retina fue el tipo allí braviando. Delicadísimo. Y no puede ser que en un clásico en donde se haga todo el esfuerzo del conjunto local, también de los hinchas visitantes, no puede ser que se vea empañado por un tema como ese. Sí, de acuerdo. Porque los del Medellín siempre amaban una fiesta muy bacana. Así que el tipo fuera de lugar. Eso resaltando, digamos, lo que pasó en el clásico paisa. En el Valle del Cauca, definitivamente, el pecoso Castro tiene la medida. Tiene la medida y cada vez, cada vez, cada vez, cada vez se le nota con más ímpetu a la América. Ah, claro, que fue un autogol, sí, fue un autogol, pero es que eso fue cuando llega el autogol es porque el equipo contrario está insistiendo en tu barco y ahí está. Y no hay autogol feo, ¿no? No, no, no. Igual vale. Bueno, yo no sé si eso de autogol feo, ¿no? No tendría como una medida para evaluar y evaluar. No, pero casi siempre hay un esfuerzo máximo del jugador y por cuando la bola ingresa, cuando tú vas a evaluación de lo estético, no pareciera que los autogoles fueran feos, eso. Seguimos con el, ¿con qué más? ¿Qué más clásicos? El de Cúcuta, Bucaramanga. El de Cúcuta, Bucaramanga, que ya le dije que a última hora el gol y yo creo que no, no, para mí no fue un gran clásico. No fue un gran clásico. Y el de Junior, el de Unión Magdalena Junior también, los actos previos. Yo creo que uno esperando más de una década que se dé un clásico, no puede ser que al final el estadio no estuviera en el 100-100-100 de su capacidad. Porque a la gente le da miedo que la peñonera, ese es el término que se utiliza en Barranquilla, la peñonera. ¿Eso qué es? Piedras. ¿El tropez? Ah, ya las piedras, las piedras. Todos los castellos que están ahí me entenderán. La peñonera histórica. La peñonera histórica que se arma en esos compromisos. Eso fue, digamos, lo que no me gustó. De hecho, sí creo que más allá de lo extrafutbolístico, sí hay que hablar de un tema puntual y es que el Junior en la defensa está demostrando demasiadas falencias. Demasiadas falencias. Y que desafortunadamente el señor Matías Fernández le está pasando lo que muchos cuando llegan al Junior con un rótulo de superfiguras y no sé qué pasa. Es la ciudad, es el proceso de adaptaciones, es el clima, es la exigencia, porque ni siquiera podemos decir que es el técnico porque les ha pasado a jugadores con tres técnicos distintos. Es decir, Junior hace tres técnicos, hablo de Alexis Mendoza, hablo de Julio Comenzaña y hablo de profesores, ha traído figuras. Y les ha costado mucho engranar en el resto del conjunto. Bueno, mire, sobre la jornada del fin de semana, yo apunto porque es que la cabeza falla. Ah, yo también apunto, pero en el cercano usted lo tiene, lo tenemos acá. Mire, la campaña de América y Cúcuta tiene más mérito que la de Junior y Millonarios. ¿Y cómo lo mide? ¿Por las juras? No, revise la inversión. No, pero la de Millonarios no. Cúcuta no tiene la inversión, Cúcuta no tiene la inversión de Junior, Cúcuta no tiene la inversión de Millonarios y está ahí con los mismos puntos. Yo no creo que pueda ganar. América, América es un equipo, América, América es un equipo nuevo, se está armando, se está reorganizando, se está construyendo con el Pecoso Castro, trajo jugadores muy desconocidos. Por ejemplo, Sierra y Guevara, que son los dos volantes centrales hoy titulares, y ese Sierra está volando gracias al Pecoso, está corriendo como nunca había corrido en su vida. El América tampoco es que tenga una gran inversión, y ahí está con los mismos puntos de Millonarios y Junos. Por eso digo, por eso digo, que tiene mucho más mérito la campaña de Cúcuta y América que la de Millonarios y Junos, para hablar de los cuatro que están en la parte alta. Yo no sé, porque yo no sé, sin ponerlo en esos términos, porque hay Pecoso, no, pues es que no todo se puede medir con plata, no todo se puede medir con dinero, además porque, recuerden, usted es el defensor de que hay algunos tiempos y hay gente que es tiempista, y el Pecoso Castro, de alguna manera, no podemos decir que es tiempista porque llegó, llegó desde el semestre anterior, pero sí tuvo toda la posibilidad del cierre del semestre y del arranque de este para arrancar su nómina. Todos los nombres que están allí son jugadores escogidos para lo que quería jugar el Pecoso, mientras a profesor Luis Fernando Suárez ya estaba toda la nómina armada, lo que más pudieron hacer fue no dejar que se fueran algunas figuras y se trajeron dos hombres, ya. Pero mucho más fácil así, es que es el campeón, el campeón del fútbol colombiano y el subcampeón de la Copa Sudamericana, es mucho más fácil para Suárez que para el Pecoso y que para el técnico del Cúcuta. Por eso, a mí no me pagan por ser defensora del profesor Luis Fernando Suárez, pero lo que sí le digo es que el profesor Luis Fernando Suárez, en equidad, logró los números y las cifras que lo llevaron posteriormente a Junior con una nómina que él fue acomodando totalmente a su estilo. Cada hombre en el lugar en donde quería jugar, él llega ahora a Junior y él está tratando de volcar un poco a lo que es su estilo como entrenador y la gente quiere que Junior juegue como jugaba con un comentario. Es que ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Primero quería decir eso, que de los cuatro de arriba, de los cuatro de arriba. Porque usted se está ganando el tiempo mucho y yo quiero apostar. De los cuatro de arriba, para mí el mérito grande lo tienen América y Cúcuta. Muy bien. Más que Millonarios y que Junior de Barranquilla. Bueno, eso sí, y lo he dicho repetidamente, eso sí, al que hoy veo peleándole el título a Junior, que para mí es el favorito, es a Millonarios. Es a Millonarios, pero por el técnico. A Millonarios. No, por el técnico y por lo que ha hecho el técnico por el lantel, ¿no? Pero hoy, hoy, usted sabe que esto cambia. De Nacional, vea que Nacional jugó bien, Nacional debió ganar el partido, pecó por no meterla, pecó por no meterla. Pero por lo que ha pegado el semen. Pero Nacional va por buen camino. Este Nacional, de los últimos partidos, me ha gustado, va mejorando y va creciendo. Contra el lantel, jugó muy bien, lo recalcamos después y ahí va el camino ascendente. Está creciendo, está creciendo. Medellín, para hablar de ese clásico, solo tuvo pegada, nada más. El juego del Medellín y del Cali es muy pobre. El juego del Medellín y del Cali es pobre, pobre, pobre. Pobre, escaso, escaso. Pobres en juego y en espíritu, esos dos equipos. Y en el clásico de la costa, jugó mejor unión Magdalena. Sí, mereció de algunos momentos la victoria. Debió ganar el partido para mí, debió ganar. Y Junior flojo, el Junior del partido en Santa Marta, flojo. ¿Sabe que no quiero desplazar ese clásico sin resaltar? Porque yo he sido súper crítica de Teófilo Gutiérrez, porque sí creo que él debe mostrar ese liderazgo que, bueno, que se tiene que haber ganado durante todos estos años de recorrido. Pero el pase que hace Teófilo atrás... No, es un pase. Ha pasado estragos el cansancio, el viaje a Buenos Aires y demás. Sí, también. El esfuerzo físico que hizo el equipo con uno menos. Sí. Pero Junior jugó mal el partido ante Unión Magdalena. Sí. Lo jugó mejor Unión Magdalena. Y ojalá este bajón que ha tenido Junior en los dos últimos partidos no sea un producto del estilo, del aspecto táctico del profesor Luis Fernando Suárez. Es decir, lo voy a decir claramente a todos que yo siento y que he pensado. Ojalá Luis Fernando Suárez no le vaya a quitar la alegría al Junior de Barranquilla. Ojalá Suárez no le vaya a quitar la exuberancia, ese juego vistoso, maravilloso que ha exhibido Junior en el último tiempo, que lo ha hecho el mejor equipo del fútbol colombiano y por su cuestión táctica y por su 4-4 y por su milonga táctica y por su orden táctico no le vaya a quitar la alegría al Junior. Ojalá, profe, no le vayas a quitar la alegría al equipo que alegra el ojo de todos los colombianos en el fútbol colombiano. Jorge Andrés, Jorge Andrés, y quiero que le diga yo lo siguiente. Dígame. Recuerda. Es que me... No, yo sé, yo sé. Pero yo quiero decirle algo. ¿Usted se acuerda del Junior de los últimos que más bonito jugaba? El Junior del chateo. ¿Qué ganó? Nada. Olvidate. Yo sí quiero, profesor Luis Fernando Suárez, que usted va a apostarle a lo que le dé los resultados, a asegurar sus marcadores y luego la crítica de si juega muy bonito o no juega tan bonito, vendrá y usted dará sus declaraciones. Pero usted apuéstele a los resultados. Suárez recibió un equipo que jugaba parecido al FC Barcelona, el Junior de Barranquilla. No lo vaya a convertir, no lo vaya a convertir en un equipo de bobiño. Cuatro, cuatro, esperando atrás. Porque si no, ahí está el profe Comesaña. El profe Comesaña está ahí para que llegue y dirija al Junior. Porque si nos van a cambiar al Junior que nos han maravillado en el último tiempo por cuatro, cuatro y por defensas y por milongas, eso no, 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 no. A la gente en Barranquilla no le gusta eso. Ni Melisa el carnaval se atrevió a tanto. No, a la gente en Barranquilla no le gusta eso. Ni Melisa el carnaval. A la gente en Barranquilla le gusta ese, el tiquitaca del Junior ese. Cuando Teo se la pasa a Cantillo, Cantillo se la pasa al Flaco Díaz, el Flaco Díaz hace una pared con Cantillo, aparece por el otro lado Marlon y termina la jugada. Eso es lo que le gusta a la gente en Barranquilla. ¿Y si no gana qué? No importa, no importa que no gane. No, sí importa. No, no importa que no gane. Ya ganarme el título, ya ganarme. Y así es mucho más fácil ganar. Pero yo espero que el profe Suárez no le vaya a evitar la alegría al Junior de Barranquilla con esos cuentos de la táctica y del cuatro, cuatro y del bloque y de la línea y de la curva y todas esas milongas que traen hace rato. ¿Y sabes por qué somos amigos? Porque yo tengo una paciencia, en serio, yo tengo una paciencia impresionante. Bueno, Selección Colombia. Vamos entonces a jugar con la Selección Colombia. La Selección Colombia debuta a Carlos Queiroz en la Selección Colombia. Papel y lápiz, papel y lápiz. El viernes a las 5.20. Debuta frente a la Selección de Japón, un viejo conocido. Nosotros creo que es el equipo con el que más nos hemos enfrentado. En dos mundiales se habrá la distracción. En dos mundiales, en Amistoso también ya nos habíamos visto. No, Japón es un viejo conocido. Es un viejo conocido. El partido será a las 5.20 de la mañana, este viernes. No, nos levantamos el viernes, claro, nos levantamos el viernes con el horario de ellos, por supuesto, con el horario de todos nosotros que somos camelladores y nos levantamos temprano, a apreciar ese compromiso en donde Carlos Queiroz tiene de salida escoger la nómina porque dos de sus hombres, bueno, uno, dos de sus hombres titulares. Y Arias también, tres. Por eso, Arias y Ospina. Para mí Quintero es titular. Yo creo que por las declaraciones que él dio hablando de lo cansado que podía llegar Quintero y por el estilo que él ha mostrado anteriormente, Quintero no sé si era 100% titular en esa nómina. Para mí sí. Pero bueno, pongámoslo en tres porque yo no quiero pelear más con él. ¿Cómo no vamos a poner a Quintero de titular? Oiga, Carlos Queiroz, hermano, si tienes a Quintero y no lo pones de titular, ahí sí puedes, vete para Irán, vete para Irán, devuélvete para Irán, Carlos Queiroz. Sí. No, pero bueno, el partido será a las 5.20. Sí, señor, de la mañana, de la mañana, el viernes, vamos a hacer las jugadas y las apuestas en www.mijugada.co, sí, señor. Vamos con eso, para hacer las apuestas, vamos a hacer un jueguito con la gente, con la gente que está en Facebook, con la gente que está en Instagram, con la gente que está en YouTube. Sí. Primero damos cada uno la formación. Sí. La que cada uno cree. La que cree que puede usar o cual no. No, 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 la que usted quiere que utilice. Si usted fuera la entrenadora de la selección de Colombia, si usted fuera Carlos Queiroz, ¿qué nómina pondría? Sí, sí, sí. Lo mismo la gente en el chat, ¿cierto? Sí. Para el partido de Colombia ante Japón el viernes. Y nos metemos con las apuestas que están maravillosas, porque usted tiene muchas preguntas. Yo no, yo le traje muchas preguntas. Con respecto a las opciones de apuestas. Porque le voy a decir una cosa, en el partido pasado, cuando estábamos hablando de nuestras apuestas previas en Champions, yo estaba preguntando por un tema principal y del partido de James, ¿qué iba a pasar? Entonces, hay un tema con los goles que le llama mucha atención a la gente que está aquí. Sí. ¿Cuánto pagan los goles? ¿Cuánto pagan más de los goles? El empate, el alargue, todo ese tipo de cosas. En este caso, evidentemente, no tenemos extra tiempo, pero en la Liga de Campeones me llamó la atención, como la gente le apostaba a eso otro, más allá del matador. Bien, entonces, si usted fuera la entrenadora y la gente también en el chat. No, miren esto, tengo un equipo. De Facebook, en el chat de YouTube y en el chat de Instagram. Sí. Si ustedes fueran los entrenadores de Colombia, Carlos Keino fueran, ¿qué nómina pondrían el viernes para enfrentar en Japón? A mí me enseñaron que primero las damas, así que tire usted, por favor, su formación. Sí, sí, señor. Mire, yo creo que, yo creo, considero que ante la ausencia de David Ospina, que ese sí es el de verdad titular indiscutido, que no hay más, Camilo Vargas, al que vimos salir en la moto vestido de policía, será el hombre que va a custodiar, digamos que es el 2 de la selección Colombia, hoy es Camilo Vargas. De Foria Vargas. Entonces, sí, Camilo Vargas. Yo, yo, Melisa Martínez, ante la ausencia del señor Santiago Arias, eso genera para mí una incidencia, no solo en el lateral derecho, sino también en el lateral izquierdo. Entonces, para mí, los hombres que irían como laterales serían de Atlético Nacional. Para mí, Eliberton Palacio. Eliberton y Machado. Y David Machado. Para mí, esos serían los laterales de la selección colombiana, porque se conoce, porque juegan hace, hace, hace mucho tiempo juntos, mejor dicho. Entonces, creo que esos serían mis laterales. La pareja de centrales, qué bueno que Jerry Mina esté jugando nuevamente, que haya tenido la posibilidad de actuar. Ahí lo vimos. Entonces, para mí serían Mina y David Sánchez. Mina y Sánchez. Sí. Los volantes. El señor Wilmar Barrios y Mateo Zulívez. Sí. Así serían el pareja de volantes. Entonces, para mí, ahí vienen tres. Ahí vienen tres. Entonces, el señor Javier Rodríguez, que es el eje de nuestro equipo. Luis Fernando Muriel, de muy buen momento en su regreso a Italia. Y allí me la juego. Me la juego con Díaz. Con Luis Díaz. Me la juego con Luis Díaz, teniendo como único, único hombre en punta, si se quiere decir, porque todo el resto tiene vocación igual ofensiva, con el señor Radamel Falcao García. Esa es mi nómina. Esa es la nómina. Yo quiero ver a ver qué dicen acá a la gente que... Se la voy a repetir rápido, ¿no? Esa sería. Camilo Vargas, Eli Belton con Machado con los laterales. La pareja de centrales Mina y Davinson. Barrios y Mateo Zulívez un poco más adelante. Más, digamos, ya yendo al arco contrario, Muriel James y Díaz. Ahí está la sorpresa mía, Díaz. Y Radamel Falcao García. Y Radamel Falcao García. Esa es la nómina de Melissa. Ah, ojo, porque tengo a Sebastián Villa también allí. En el banquillo. Sí. Mi formación. Sí. Mi formación. Colombia debe jugar con... Si quiere ganar. Sí. Debe jugar si quiere ganarle a Japón con... Sí. Camilo Vargas en la portería. Esta es mi formación. Camilo Vargas. Vamos a ver cuánto... ¿Cuánto? No estamos de acuerdo. Camilo Vargas en la portería. Lateral derecho, Eliberton Palacios. Muy bien, vamos. Los centrales, Jerry Mina y Davinson Sánchez. Muy bien. Y el lateral izquierdo, Borja. Ah, usted va con Borja. Borja ha venido jugando. Ha jugado bien en la selección Colombia. Ok. Y es momento de darle continuidad a ver si afianzamos a alguien en esa posición donde Colombia tiene jugadores, pero todavía no tiene un jugador afianzable. Vargas, Eliberton, Mina Sánchez, Borja. Les estoy dando mi nómina. Sí. Con la cual Colombia, si quiere, si quiere ganarle a Japón, debe jugar. Papel y lápiz, Keyros. Ahí ya, ahí yo digo. Papel y lápiz, Keyros. De ese machado usted dice Borja. Ajá. Papel y lápiz, Keyros. Así como yo le decía a Peckerman. Peckerman, papel y lápiz. Cuando él hacía caso, ganaba. Cuando no hacía caso, perdía. Entonces, Keyros, papel y lápiz. Haga caso y verá que gana. Vargas, Eliberton, Palacios, Mina, Sánchez y Borja. Perfecto. En el centro del campo, Lerma y Cuella. Ah, qué fella. Jefferson, Lerma y Cuella. Para mí, Wilmar, la playita Barrios va al banquillo de emergentes. Bueno. Quiero poner allí a Lerma para que dé juego en el centro del campo. Yo sí. Sostén en el centro del campo y Cuella para que combine con el resto. Yo sí realmente tenía ahí un dilema entre si utilizaba a barrios, a barrios. Es que esto también, mi nómina también está muy idealizada con el mensaje que dio él en rueda de prensa. No, yo sí. Porque Cuella es un tipo de marca, marca. Mateus sale más. Yo, yo, o barrios, o barrios o Cuella. Yo en el centro del campo pongo a Lerma para que se quede ahí. Sí. Más posicional. Y a Cuella para que distribuye y para que organice juego porque es un jugador inteligente y de talento en el centro del campo. Ah, Cuella está hablado muy bien también. Más adelante, abierto por la derecha, como lo hace habitualmente en el América de México, Mateus Uribe. Ida y vuelta. Ida y vuelta y que se cierre. Ah, viene a Mateus también. Mateus, pero por la derecha. No por dentro, sino por la derecha. Para que vaya y vuelva, vaya y vuelva. Sí, sí, para que sea el primer paso. Ajá. James Rodríguez con un segunda punta, con un enganche. Sí. Luis Díaz, yo también pongo a Luis Díaz. Ah, muy bien. Como juega en Junior con el perfil cambiado. Muy bien. Y en punta, Radamel Falcao García. Esa es mi información. Y usted me saca a Luis Fernando Muriel de la nómina. Sí, Luis Fernando Muriel. No, no hay forma. No, 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 no. No, no hay forma que yo hoy sienta a Luis Fernando Muriel. A Luis Fernando Muriel le han dado 50 mil opciones. No. Era goleador del Sevilla y lo ponían en la selección y no juega bien. Ah. Entonces hay que darle la chance a otra gente. A Luis Díaz es el que darle la chance. No, sí, sí, sí. Vargas, Eliverton, Mina, Sánchez, Borja, Lerma, Cuellar, Mateo, James, Luis Díaz y Valcao. Pasa que yo no hablo con regionalismos. Yo hablo en función del juego del seleccionado colombiano. Del juego del seleccionado colombiano. ¿Qué quiere que ver? Yo hablo con el presente de los jugadores y con las necesidades del equipo. Bastante. Yo también. Yo también. ¿Usted por qué me va a evitar? No, porque es que aquí veo a Muriel, a Luis Díaz. A Díaz nada más. Díaz el mejor jugador. Sí, no. El mejor jugador del fútbol colombiano. Yo creo que si está. Y Muriel el tercero mejor de Italia. Yo creo que si estuviera Vaca usted sienta afalcado por meter a Vaca. No, no, no. Sienta afalcado por meter a Vaca. Y si estuviera el que estaba en Junior, el 10. El que el Chará. No, Chará está. No, 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 no. El del año pasado es que se me olvida. El 10, el que se fue para Rosario. Ah, si estuviera a Harlan. Si estuviera a Harlan, saca a James para meter a Harlan. Y no me diga que también meto a Chumba, porque eso sí. Y si estuviera a Chumba, metería a Chumba y sacaba a Bostina. No, 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 no. Sigamos. 8.58. O sea, Vargas, Eribertos, Mina Sánchez, Borja, Lerman, Cuellar, Mateo, James, Luis Díaz, y Parcado, Papel y Lagis. Bueno. Papel y Lagis tiros. Voy a repetir también. Y vamos a leer un par de comentarios aquí. Y las apuestas. Por lo que sea de tijugada.co. Y las apuestas. Porque esto está bueno Colombia-Japón. Vargas, Eribertos, Palacios, Mina Davinson, Deiber, Barrios Mateus o Cuellar Mateus. Muriel, James Díaz y Radamel Falcao García. Ahí está mi combo para enfrentar a Japón. Eso es lo que pienso yo. Bueno, mijugada.co. Ya está la oferta para este partido entre Colombia y Japón en mijugada.co. Y usted entra, se registra. Si no está registrado, es muy sencillo, es muy fácil. Ya está la oferta. Usted ya la puede ver. Usted busca Colombia-Japón y ya está. Ya está la oferta. Japón-Colombia. Porque juega en territorio japonés. Y usted me tiene unas preguntas. Usted me dijo, Jorge, hoy le voy a hacer unas preguntas de apuestas porque tengo idea de apuestas. Entonces, láncelas a ver, láncelas, láncelas. Pero una, ¿cuánto paga la victoria de Colombia? Que es lo más importante. ¿Cuánto paga la victoria de Colombia? En www.mijugada.co. Paga bien. Sí. Paga 2.43 por cada mil pesos apostados. 2.43. La victoria de Colombia paga 2.43 por cada mil pesos apostados. O sea, le apuesto 100 mil pesos y me paga 200. 200 cuarenta y tres. Perfecto. Me gusta eso. Usted sabe que yo voy de 100 mil. Va con toda. Va con toda. A ver, ¿cuál otra? Mire, Carlos, MTC 15. Voy con la formación de Melisa. Ah, está bien. Yo tengo mi cómodo también. Ahí está. Venga, entonces, ¿qué más? Perfecto. Sigamos. ¿Cuánto paga el gol-gol, señor? El gol-gol. Sí. Es decir, que Colombia y que Japón marcan gol. Ah, sí, gol. Sí. El gol-gol paga 1.78 por cada mil pesos apostados en www.mijugada.co. Yo le apostaría un gol-gol, ¿sabes por qué? Yo también. Porque Japón es local, Japón es local, Alguara y Colombia, creo que le va a ganar el partido a Japón, Colombia también. Yo tengo mi marcador, el gol-gol, el gol-gol. Tengo mi marcador, 3-1. Ahorita lo da, ahorita lo da. 3-1, ya lo di una vez, 3-1. Bueno, el gol-gol, perfecto. El gol-gol paga 1.87. Perfecto. El gol-gol, 1.87, le apuesto a esa, le apuesto a la victoria de Colombia con mi 3-1, ¿no? Sí. ¿Cuánto pagan los dos goles de Colombia? Dos goles de Colombia. Sí. En www.mijugada.co para el amastoso internacional del viernes en Japón. Uy, paga muy bien, dos goles de Colombia, está pagando 3.55. Y si yo creo que es 3-1 el marcador, para mí está perfecto. Sí. Dos goles de Colombia, ¿tres punto qué? 3.55. 3.55. 3-55. Dos goles de Colombia, es decir que Colombia gana 2-0 o 2-1. Perfecto. O que queda 2-2 el partido. Está bien, está bien. Mejor dicho, Colombia hace dos goles. Sí. Colombia hace dos goles. Así pierde a 3-2. Exacto. Le paga 3.55 por cada mil pesos apostar. Perfecto. Altísima esa cuota, me voy con esa, me voy con esa, me voy con esa. ¿2 por 1 a favor de Colombia? El marcador exacto. Sí, señor. El marcador exacto, 2-1, a favor de Colombia paga en mi jugador, uy, 8.2. El 3-1, 8.2 me paga. No, el 2-1, el 2-1. Porque si por favor me ayuda, ¿cuánto paga el 3-1 marcador exacto de Colombia? Porque el 2-1, que me gusta bastante, paga 8.2 por cada mil pesos apostados. Sí. En www.mijugada.com. Es decir que si usted le apuesta al marcador exacto 2-1 a favor de Colombia y le apuesta a los 100 mil que usted siempre le echa, reclama 820 lucas. Aquí me están diciendo 3-1. 820 lucas. 820. 820 lucas. Ya le voy a averiguar el 3-1 a favor de Colombia, ¿cuánto paga? El marcador exacto. El mijugada.com. ¿Y cuál es la otra pregunta que tenía? Señor, más de 2.5 goles. Apostándole también a mi marcador. ¿Cuánto paga más de 2.5 goles en el partido? Es decir que hay 3 o más goles. Sí, señor. 3 o más goles sumando a los 2, a la Colombia. Paga bien, paga 1.94. No, pero a mí el de 8, el de 8, el de 8, lo que me digo, está perfecto. El 2-1. El 2-1. El 2-1. ¿Qué les parece ese 2-1? Apuéstale al 2-1. ¿2-1 o 3-1? Dígame. Dígame, dígame. Yo voy a hacer esa. Voy a apostarle. 2-1 a favor de Colombia, resultado exacto, paga 8.2. Por cada 1.000 pesos apostados en www.mijugada.co. Es decir, que si usted le apuesta 20.000 pesitos, reclama 8 por 2, 16, 162.000 pesos. Uy, sirve para un par de zapatos. Pero por supuesto, señor. Sirve para un par de zapatos. Señor. O para pagar los recibos de dos meses. ¿En donde? En el restrepo, donde están todos los que fabrican en el restrepo. No, si usted va a buscar a manga, por lo menos 3 o 4. 3, 3 pares de zapatos. Señor, por favor. Está muy buena esa cuota. El 2-1 a favor de Colombia paga 8.2 en www.mijugada.co. Cuota buenísima. Las mejores para Colombia-Japón. Para que ustedes apuesten en mijugada.co. Apuestas deportivas online. Sí, señor. ¿Cuánto paga el 3-1? 6.4. No, ese es el mío. 6.4. El mío es 3-1. 3-1. Yo creo que en ese partido. Pero el 2-1 paga 8.2. No, el 2-1 paga mucho más. Y es, ¿cuál, 2-1 o 3-1? No, no, 2-1. 2-1, 2-1. Es que paga 8.2. Es muy duro. Paga muy bien. O bueno, le voy al 2-1 y al 3-1 también. También puede hacer otra apuesta. 5.8, Colombia-3, Japón-1. 5.8. 5.8. Paga la victoria. 6.8, Japón-3, Colombia-1. Ah, bueno. Perfecto. No, pero la victoria de Japón no. Ella está preguntando es por la victoria de Colombia. No, por la victoria de Colombia. El 1-3. 1-3. El resultado. 5.8. 5.8. En cambio, el 2-1 a favor de Colombia le paga 8.2. No, señor. En triplo de los puntos. Ya está la oferta ahí para que usted se meta. Si no se ha registrado, tranquilo, no se preocupe. Tranquilo. Es más, me motivé. Dígame. Me motivé. A la gente que está en Instagram, en Facebook y en YouTube, les vamos a regalar unos bonos para que apuesten al partido de Colombia-Japón. ¿Cuánto va a regalar? Vamos a regalar 2 de 100 o 3 de 50. ¿2 de 100? No, si va a 2 de 100, 4 de 50. 4 de 50. 4 de 50. Melisa manda 4 de 50. 4 de 50. 4 de 50. Si no está registrado, no hay problema, tranquilo. Regístrese. Regístrese, ¿cierto? Si la gente que está en el chat de Melisa no está registrada en miwada.com, ¿no hay problema? Se puede registrar. Se puede registrar. Eso es fácil y sencillo. Lo mismo la gente en el Instagram mío y la gente en el Facebook y en el YouTube. Si no se han registrado, no hay problema. Se pueden registrar. Las primeras 4 personas. Que se registren ahora. Que se registren. Pero que envíen un correo a bonos arroba mijugada.co. Pero otra vez, bonos arroba mijugada.co. Arroba mijugada.co. Se ganan el bono. Ok. Se registran y mandan el correo. 4, 4, 4, 4 bonos. 4 bonos. Cada uno de 50. No. Se puede registrar después. Envíe el correo. Después se registra. Envíe el correo. Envíe el correo porque después le ganan. Envíe el correo. Y los primeros 4 para que apuesten en el partido Colombia-Japón. Perfecto. Un bolito de 50 es mucha plata. No, nos cae. Es mucha plata para apostar. Y se lo regala mijugada.co. Así que tranquilo, no hay problema. Si no está registrado, regístrese. Pero primero mande el correo. Pero primero mande el correo. Bonos arroba mijugada.co. Mande el correo y después se registra. Mande el correo. Los primeros 4 ganan cada uno boro de 50 mil que le regala mijugada.co. Para que apuesten en el Colombia-Japón con esas cuotas maravillosas y altísimas que solo las tiene www.mijugada.co. Sí, señor. Hora de saludar, Jorge Andrés. Salude a la gente. Andrés, usted tiene ahí un combo ahí. Salude a la gente y ahorita le doy los otros partidos internacionales. Perfecto, señor. Entonces, Jaime Villota saluda, por supuesto. Mejor dicho, ahí va saludando a todo el mundo con los marcadores. Juliana Barza 30. Ya sabemos de quién es hincha. Mejor dicho. Saludos desde Barranquilla. Alejandro García 37, 8, 19. También se reporta. Y vamos a leer esa nómina. Entonces, Sebas... A ver, ¿qué dice Sebas? Dice Vargas, Palacios, Mina Sánchez, Borja, Barrios, Lerma, Uribe, James, Díaz, Muriel. Tiene casi la misma nómina, pero incluye a Jefferson Lerma en su formación inicial. Bueno, recuerde que Mijugada.com... Lo lleva a la Copa América. Lo lleva a la Copa América. Pero no solamente a usted, con un acompañante. Y como nos gusta, al gratín. Todo. Al gratín. Con todo incluido. A acompañar al seleccionado colombiano. Mijugada.com. Usted la tiene clara. Sí, señor. Usted grabó un videíto donde, de manera resumida... Mándelo para ponerle a mi redes sociales esta semana. Ya, ya se lo va a mandar aquí el amigo Juan Sánchez. Sí. Pero entonces, rodémoslo en YouTube. Rodémoslo en YouTube y también en Facebook para que la gente se entere de cómo usted hace para participar por este premio grandioso y maravilloso de Mijugada.com. Que lo lleva a la Copa América. Sí, allí a Brasil. Nada más y nada menos. Con todos los gastos pagos. Y un acompañante también con todos los gastos pagos, pero como nos gusta, al gratín. Al gratis. ¡Melisa! ¿Qué hay que hacer, Melisa? Vamos a ver qué dicen ahí. Hola, Lucas Marcos. Gran saludo desde Chile. Eiván, uno, diecisiete. Nueva saludando. Gracias. Dice tres por cero. Dice Dario José, cero siete. Angel, gracias. ¡Listo! Así es fácil. Ya lo tenemos. Muy facilito. Lo voy a publicar en mis redes sociales. ¿Usted grabó uno igual? Sí, sí, sí. Yo también grabé. Perfecto. Esta semana los publicamos. Vamos a publicarlos. Porque ya se ha terminado la segunda eliminatoria. Ay, Dios mío. ¿Cuándo vamos a salir? ¿El lunes? El miércoles hacemos el sorteo. Ese es un anuncio que les tenemos. El miércoles a la 1.30 de la tarde estaremos haciendo el sorteo de los dos nuevos finalistas. Ya tenemos dos, ¿cierto? Que nos dio la primera eliminatoria. Sí, señor. La segunda eliminatoria el miércoles nos dará otros dos finalistas. Así que, alístese para el miércoles ver el sorteo a vivo, como diera en Brasil. En vivo y en directo. A través de YouTube. A través de Facebook. El miércoles a la 1.30 de la tarde estaremos haciendo el sorteo con las más de 204 personas que se inscribieron durante la segunda eliminatoria. El miércoles sacaremos a los dos siguientes finalistas para completar cuatro. Serán ocho en total y ya mañana mismo comienza la tercera eliminatoria. Pero, ¿cómo participa la gente? Súper sencillo. Súper sencillo. Hace una apuesta. Sí. Una o varias apuestas de hasta 50 mil pesos. Por valor mínimo de 50 mil pesos. Sí, señor. De ahí para adelante. Exacto. Y sigue las redes sociales de mihugada.com. Sencillo. Y listo. Automáticamente nuestro sistema lo detecta y los incluye en la lista de las personas que pueden estar en el sorteo. Ya tenemos entonces dos semifinalistas. Al final serán ocho para él. Con todos los gastos pagos al partido. Colombia-Argentina. Primer partido de la Copa América de Brasil. ¿En dónde? En primera fila. Sí, en categoría 1. Categoría 1. Todos los gastos pagos desde la ciudad de origen, por supuesto, hasta llegar a territorio brasileño. En fin, la van a pasar espectacular. La van a pasar muy bien. Y el que no se ha registrado, regístrese. Y ya. Es muy sencillo. Ya. Regístrese. Entre a www.mihugada.com. Hay bastante gente diciendo hay que ya se registró. Es fácil, es fácil registrarse. Se registran, ¿cierto? Y listo. Hacen una o varias apuestas. Por valor mínimo de 50 mil pesitos, sigue las redes sociales de mihugada.com, en Facebook, en Instagram, en YouTube, que eso es muy sencillo. Es muy fácil. Y listo, queda matriculado para el sorteo. En tres semanas haremos el tercer sorteo para sacar otros dos semifinalistas. El miércoles será el sorteo de la segunda eliminatoria y tendremos dos finalistas más. El miércoles a la 1.30 por Facebook y también por YouTube. Bueno, y por favor, señor. Lo último. No, es que se nos... Los amistosos internacionales. Porque usted se desesperó. No, 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 yo no me exaspero. Se le pararon los pelos que no tiene. Hoy no, y definitivamente... No, yo no me exaspero. Yo simplemente digo la verdad es que a la gente le molesta. Pero ¿por qué? Pero porque estamos tranquilos. A la gente le molesta. No, acá tranquilo. Bueno. Mire, amistosos internacionales. Amistosos internacionales. Sí, señor. Para que también hagan sus apuestas y sus jugadas, los mejores jugadas, en www.mijugada.co. Dígamelo ya. El miércoles a las 2.45 juega Alemania-Servia. Bien. El jueves a las 7 de la noche van a jugar Estados Unidos y Ecuador. Me gusta ese partido. El viernes a las 6 de la mañana, Corea del Sur-Bolivia. Bueno, ahí está también al mismo tiempo que Colombia. Exacto, a las 5.20 Colombia. El centro no puede estar ahí. Puede canalear. Sí. El viernes a las 3 de la tarde van a jugar Argentina y Venezuela. Ah, partido. Argentina y Venezuela. Partido, partido. El viernes a las 7 de la noche van a jugar Perú y Paraguay. Estamos hablando de los equipos de la Conmebol, los que... No, los nuestros, ajá. Para Copa América, los nuestros, los nuestros. Ajá. El viernes a las 9.15 de la noche van a jugar México y Chile. Buen partido ese. Con el debut del Tatama. México y Chile. Buen partido ese. Buen partido. Y el sábado, el sábado va a jugar Brasil ante Panamá a las 12 del mediodía. Brasil-Panamá. El sábado. Perfecto, señor. El sábado. Brasil-Panamá. Y esta semana también tenemos partidos de Copa Sudamericana. Por ejemplo, Independiente de Paraguay va a jugar ante la equidad. Sí, señor. También para que hagan sus apuestas. Esa es muy atenta. ¿Con quién va? Independiente de Paraguay, equidad. Local, empate o visitante. Señor visitante. 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 Anota Matías Mier. Vamos a ponerle el gol ahí de una vez. Gol a Matías Mier. Paga 5 en mi jugada. Pueblo de Matías Mier. Paga 5. Eso, de una. Y la victoria de equidad paga bien. Se va a plato. Si le pega. ¿Cuánto? Si le pega. Ya, John. ¿Cuánto paga la victoria de equidad? ¿Cuánto paga la victoria de equidad? Me comprometen. Y también van a jugar el miércoles por la fecha 7 del campeonato colombiano de la Liga Águila Nacional ante el Deportivo Cali. Se ponen al día. Señor, ese partido es bueno para apostar. Buen partido para apostar. Ahí está la agenda de la semana. La agenda de la semana con el partido ese lindo de Colombia ante el país. A ver, otra vez, a ver. La repasamos. Repasenla, repasenla para que la gente se programe. Alemania-Servia, miércoles. Entonces, 2.45. Estados Unidos-Ecuador, jueves 7 p.m. Corea del Sur-Bolivia, viernes 6 de la mañana. Argentina-Venezuela, viernes, pero a las 3 de la tarde. Perú-Paraguay a las 7 de la noche también el viernes. Y ese viernes México frente a Chile a las 9.15 de la noche. Brasil-Panamá se enfrentarán el sábado. Y esta semana, entonces, por Copa Suramericana, el debut del conjunto asegurador Equidad frente a Independiente en Territorio Paraguay. Este equipo descendió. Sí, sí, sí. No fue con Equidad. Ya John nos averigó. Nacional. La victoria de Equidad, la victoria del visitante, paga 4.4 en mijugada.com por cada mil pesos apostado. Es decir, que si le apuesta 100, cobra 440 lucas para que lleve al Mate Cabezón. ¿A dónde llevó a Mate Cabezón? A de paseo. A de paseo. De paseo. El centro comercial lo llevó. Varios centros comerciales ya dejarán entrar. A Mate es el perro. Mate es el perro. Oiga, salió en la foto, ¿no? Si ustedes no conocen a este personaje, salió en la foto de la D-Mayor. Matías fue elegido el jugador del partido. Sí. Y posó junto al Mate. Ya, pues. Exilí en corbatín. No, con camiseta de Quiatra. Ah, con la camiseta de Quiatra. Nacional versus Cali. Y entonces se pondrán al día. Eso fue por la fecha 7, partido aplazado por compromisos internacionales del Atlético Nacional en su momento. Bueno, recuerden que el miércoles a la 1.30 de la tarde, sí, este miércoles, tendremos el sorteo de los dos nuevos finalistas. Perfecto, señor. Para la Copa América Brasil 2019. El lunes los contamos aquí. El lunes los entrevistamos, exactamente, porque Minugada.co los invita con todos los gastos pagos a la Copa América Brasil 2019. Y ya comenzó. Sí. La tercera fase, la tercera eliminatoria. Así que, regístrese, haga una apuesta por valor de 50 mil pesos, una o varias, por valor de 50 mil pesos en Minugada.co. Siga las redes sociales de Minugada.co. Y listo, nos vamos. Ya estamos a tres mesesitos. En tres mesesitos, si Dios quiere, tomamos avión y nos vamos para Brasil, Salvador, Yibaía, a acompañar a la Selección Colombia. Gracias a Minugada.co. Apuesta Deportiva. Chao, Jorge Andrés. Nos vamos. Me fui. Un abrazo a todos. Nos vemos. Chao, chao. Y nos reencontramos. Chao, chao. Este es el mejor programa de apuestas deportivas online de Colombia. El único. El original. El number one. Las jugadas de Meli y el patrón. Minugada.co. Chao. 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 ¡Gracias!